Música Ahora os voy a contar una noticia que os va a alegrar muchísimo ¿Así? ¿Cuál? ¿Qué tienes tú tramando por ahí, Antonio? Argo tiene guardado, argo tiene guardado Os lo quería contar yo, pero es que tengo unos amigos que la va a contar con mucho más argumento y mucho mejor que yo ¿Qué esperas? Pero os llamo y os lo cuenta, ve qué amigo tienes tú Hola amigos, ¿cómo estamos? Os recuerdo que todos tenemos una cita el próximo 11 de junio Sí, volvemos y volvemos a lo grande, con el derby Pero sobre todo, con mucha ilusión Una ecuación para celebrar y agradecer el comportamiento ejemplar de todos los sevillanos en estos últimos meses Sois muy grandes El día 11 ya veremos, pero vamos a lo importante, quiero mandar un abrazo enorme a todos los hosteleros sevillanos Por darnos tanto y por ser parte de la cultura de este deporte y nuestro gran derby Qué mejor sitio que el bar, para celebrar una victoria con los amigos, ¿verdad? Con todo el cuidado del mundo, pero nos vemos en los bares Hola a todos, claro que sí, todos tenemos algo que celebrar, sobre todo si quedan a tu equipo Amigos de los bares, aficionados, todos, preparaos porque el día 11, más que nunca, jugaremos por todos vosotros Y ahora que ya tenéis apuntada la fecha, recordad, saldremos al campo para darlo todo Y aunque no os veamos y aún no podáis abrazaros en cada gol Escucharemos vuestra voce y sentiremos vuestra presencia Este derby lo jugamos todos Vive el Real Betis Pues seguid a Fútbol Club ¡Suscríbete al canal!